Séptimo día de la novena. Mensaje de la Reina de la Paz, del 25 de octubre de 2016. Queridos hijos, hoy los invito. Oren por la paz. Dejen de lado el egoísmo y vivan los mensajes que les doy. Sin ellos, no pueden cambiar su vida. Al vivir la oración, ustedes tendrán paz. Al vivir en paz, sentirán la necesidad de dar testimonio, porque descubrirán a Dios, a quien ahora sienten distante. Por eso, hijitos, oren. 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 Y permitan a Dios que entre en sus corazones. Regresen al ayuno, y a la confesión, a fin de que puedan vencer el mal en ustedes, y en torno a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Oh Señor, ven a mí, mi alma te espera generosa, y mi corazón está dispuesto a darte la bienvenida. Entra en mis planes y en mis sueños. Entra en mi vida, y seré siempre tu esclavo. Yo sé que no soy digno de que mores en mí, pero estoy seguro de que también tú, amas a los pecadores, y siempre andas en busca de ellos. Por eso, oh Señor, entra en mi oscuridad, en mis problemas, en mis penas. Entra en aquellas áreas, donde mi pecado te ha expulsado. Entra a sí mismo, en todas aquellas partes de mi vida, donde he preferido hacer lo que he querido, en lugar de tu divina voluntad. Entra ya, hazlo ahora, mientras oro y medito ante la cruz de tu Hijo Jesús y ante la imagen de su Madre, que lo concibió por obra del Espíritu Santo. Padre Slavko Barbaric La confesión, en los mensajes de la Reina de la Paz La confesión, es otro de los mensajes principales de la Virgen. Ella, ha dicho que los fieles deben acudir a la Santa Confesión cada mes, y siempre que se tenga conciencia de haber pecado gravemente. También, ha dicho, no se confiesen por rutina, para continuar siendo los mismos. No, así no está bien. La confesión, debe darle un nuevo impulso a su vida de fe. Debe estimularlos y acercarlos a Jesús. Si para ustedes la confesión no significa nada, en verdad, difícilmente se convertirán. Mensaje del 7 de noviembre de 1983 Recordemos que la confesión, es el sacramento más importante después del bautismo, el único que anticipa, en cierta manera, el juicio a que será sometido el fiel, al fin de su vida terrena. Menciona el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y sólo por el camino de la conversión, podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1470 La confesión, es siempre la batalla entre el bien y el mal, que en todo momento se libra, en la conciencia y la voluntad de todo fiel. Cuando acudas a confesarte, no te prepares cinco minutos antes, sino durante toda la jornada. Aprovecha el momento de la confesión, para pedir del sacerdote un consejo práctico para tu vida espiritual. María Santísima, que al recibir el anuncio del ángel Gabriel, concebiste en tu seno virginal a Jesucristo, Rey de la Paz, concédenos bajo tu protección y auxilio, ser en el mundo auténticos instrumentos de paz. Para que la paz reine en el corazón de todos los hombres, especialmente, en quienes procuran la violencia. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine en todos aquellos que no han experimentado en sus vidas el amor de Dios. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine en todas las familias. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine siempre en la iglesia de Cristo y se empeñe en difundirla. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine en las parroquias y comunidades cristianas. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine en nuestros centros educativos y lugares de trabajo. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine siempre en nuestro país. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Para que la paz reine en todo el universo. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oremos. Concede, Señor a tus hijos el don de tu gracia, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación, por la poderosa intercesión de la Virgen María, consigamos aumentar tu paz en nuestros corazones, nuestras familias, y en el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, unámonos en espíritu y en verdad, a los fieles que cada noche, ante la imagen de la Santísima Virgen María, rezan el Santo Rosario por la paz del mundo, en comunión con las oraciones de nuestra Santa Madre. Amén. 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 Amén.